La situación que yo he hecho en el pasado, los muertos de la democracia van en función de quién gobierna. Evo tuvo más de 300 muertos y no hay un solo juicio en ello. Mineros, sectores, violaciones de derechos humanos. Y ahora hay estos cuatro que son muertos de la democracia que tienen que ser investigados. Pero el problema de estas causas van en función de quién gobierna. Y esto es claramente establecido no solo por este gobierno, sino en el gobierno de transición o en el gobierno anterior. O en los anteriores gobiernos también. O sea, la democracia prejuzga en función de las muertes, en función de quién gobierna. Entonces, está claramente establecido que hay que investigar qué ha pasado con estos cuatro muertos. Pero lo que no me parece correcto es vincular directamente a una instancia sin haber investigado a una instancia de orden ya representativo de estas tres portavocías. Más allá de las personas, no estoy hablando de su perfil político, sino de la portavocía que ejercieron durante este proceso de búsqueda de más de 36 días de un censo para todos los bolivianos. Esas muertes se tienen que investigar, pero también las más de 300 muertes durante el gobierno de Evo y las otras muertes que se han dado en la coyuntura de diferentes gobiernos a nivel nacional. Creo que corresponde y tipificar o vincular estas muertes a dos o tres personas me parece ya un adelantar, una presunción que todos los bolivianos tienen como inocencia. Además en el formato que se está haciendo, ¿no? Ya parece que los quieren llevar a juicio a Potosí o a Pando o a donde no corresponde llevar cuando este es un caso que se tiene que investigar creo que en el espacio cruceño que es donde corresponde distritalmente.